Hoy en El Explicador, la mayoría de las plantas del mundo usan un sistema molecular peculiar para producir alimentos por fotosíntesis. Un trabajo reciente revela nuevos aspectos de este proceso que podrían aumentar espectacularmente la productividad de la agricultura mundial sin aumentar su impacto ambiental. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente revela un aspecto curioso del funcionamiento del sistema del olfato que permitirá entender mucho mejor el funcionamiento de nuestro cerebro. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.